¿Cuál va a ser la primera zarosa que me quiera demandar por ponerla en el segmento ¿Tú eres un vestido? No puedes. No, ya yo no voy a estar. No puedes. No, mi amor, no soy exclusiva. Ahí vemos. Mi vida, Denise te va a demandar, tipo, que tú todo el día... ¿Cómo eres un chorcito? Que bajo el fuego. Ambas bellas, pero ¿a quién le queda mejor? El chorcito es ojo gozo. Ay, a mi honesta le queda espectacular. Partamos de ahí. A Denise, la que niega comerciales, le queda bien. ¿Te lo ha negado a ti, mora? No, no. ¿Ella lo ha negado? No, no. Hablamos, que no lo hagan. Ok, el chorcito es feo, pero me quedo con Denise, porque en Violeta, desde extremo a extremo. El programa crítico para quedarse. No, a Violeta todo le queda feo. Está fuerte, mía. No, es que Violeta es caderola. Mi amor. La mujer con caderola no puede ponerse eso. Entre en su vida cuenta, a Violeta todo le queda feo. Señores, es verdad lo que ustedes dicen, pero ahí hay que dársela a Violeta, no están mezquinos. ¿Tú se le da a Violeta? ¿Qué es lo que se le da con nadie? Enrique, ¿a quién tú se le das también? No, yo se le doy obviamente a Denise, porque Denise tiene un cuerpo muy bonito, pero ese chorro es feo, pero Violeta también se me linda. ¡Ya, mujer, es un vestido! Ese vestido es feo, more. Julieta Arias a la izquierda y Jessica Pereira, hagamos un trío. Digo, has hecho un trío. ¿Has dado el chiquito? El vestido no es tan feo, hija. Me voy con Julieta. Yo me voy con mi amiga Hagamos un trío. Me voy con Julieta. Mira, Jessica parece amor. Yo estoy por pensar que es en telemicro que se intercambian en los camerinos, porque no entendí. Yo me quedo con Jessica Pereira. Jessica Pereira. Ok, ¿Ganó quién, Julieta? No, no ganó Jessica. Julieta presenta qué noticiero en el telemicro. En el telemicro. Ok, sí. ¡Dos mujeres! ¡Un vestido! Uy, aquí está difícil. Este es de Yuberghi antes de salir preñá. Sí. Ok, entonces vamos a pelear. Ok. Carolyn Aquino es el auténtico cuerpo de deseo. La percha. Voto por ella. La percha. Es que la pregunto ofende. No, por la pose me voy con Yuberghi. Por la pose. Por la pose no, porque te dio una entrevista. También, ¿no? Bueno. Lo único que no te ha dado a ti ni Carolyn ni Yuberghi. Tú, Yelida. Mi amor con Carolyn, la percha. Enrique. Enrique después. Con Yuberghi y Peralta. Y tú, Josefina. Ay, Dios mío, ahora estás en paz. ¡Elige una! No, tú puedes ser como Marcelo, voto nulo. Ay, no, 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 pero me voy con Yuberghi. Con Yuberghi. ¿Tú sabes por qué esta se fue en contra de Yuberghi? Porque le pidió intercambio en el sábado y Yuberghi le dijo, yo no peino peluca aquí. ¡No mueres! Un vestido. Me está poniendo un extraño en el aire. Tenemos otra vez a Julieta. Ay, mira, lo que Enrique dijo es verdad. Es que la vaina es el telemicro, la cosa. Nayore, aquí las tiendas venden los trapos igualitos. Julietaria en el columpio. La que está en el columpio, ¿quién es? Julietaria, ¿tú lo estás oyendo? ¿Tú estás sorda ahí? No, pero que era de Nismo. ¿Qué hace? ¿Y Yuberghi ahí ya está preñado? No, no, no. Esto era cuando ya estaba en el canal. ¿O sea que está gorda? No, niño. ¿Y Yuberghi no está gorda? Bueno, a mí me gusta como le queda a Yuberghi. Me voy con Yuberghi. Me imagino que a ti te va por Julieta. No, 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 Yuberghi. Vé a esa luz. Yuberghi, José Ángel, Enrique. Yuberghi. Yo me quedo. Lo que pasa es que yo reconozco mi debilidad por Yuberghi. Me quedo con Yuberghi. ¿Cómo eres? Un vestido. Las que estaban en Colombia. Ok. Las fotos viejas también se valen en dos mujeres un vestido, porque esto no es cuestión de eso. Fueron las que encontramos. Y ese vestido es rodo. Ese vestido es rodo como una lámpara. Y Ana Carolina, yo creo que antes de Amaru. Antes de su último embarazo. Ambas bellas, pero ¿a quién le queda? Aquí hay una guerra de biopolímeros. Lo primero es que el vestido es un disparate fuerte. Un trapo horrible. Parece una cortina. Pero a Ana Carolina le queda bien. Me voy con Ana Carolina también. Antes, porque ahora como ya estamos... No, no, este, cuidado. Ese vestido no le va a servir bien. ¿Le está diciendo gorda o amplia? Amplia, más. Yelida, vota. No, Ana Carolina, evidentemente. Ok, de 3 a 3. ¿Quién? José Ángel, Enrique, vota a Alexandra. De 3 a 4. Enrique, vota por Alexandra. Voy a votar por, para que ustedes vean, sí. Voy a votar por Arnold, perdón, por Alexandra. Me gusta más Alexandra. ¿Cómo eres? ¡Un vestido! Jessica Pereira. Y Pamela... Paloma. Ay, Dios mío, estoy mala hoy. Yo pensé que nada iba a matar. Mira, me voy con Pamela. ¿Quién quedaba a matar? A mí también me gusta Pamela. Sí. Pamela Anderson. Pamela me gusta. Pamela Lee Anderson. Ahorita me va a mandar un mensaje. Porque se le queda mejor a Paloma. A Paloma le queda mejor. ¿Él votó por ella? Yo voté por Pamela. Pamela. Pero mi amor, ¿tú puedes votar, mija? ¡Paloma, dime! Ah, ok. No, pero estamos ahí. ¿Es Paloma? Paloma, 4-4. Enrique, da el voto unánime. Me quedo en esta oportunidad con Paloma Almonte. Mira, ¿no la Paloma? ¡Ay, por primera vez! Sí. ¡Ves, Paloma! ¡Imbatible! ¿Ves, Paloma, que aquí te queremos? Cuando yo veo una Paloma, siempre voto por la Paloma. Ella existe. Ella existe, Pito. ¿Eh? ¡Ni! Digo, dos mujeres. ¡Un vestido! La mujer de Joel López a la derecha, Lisa White. Ajá. Y... Denise Peña. Denise Peña a la izquierda. Mira, aquí está difícil porque le queda muy bonita a ambas. Y la do tiene en tienda. Sí. El vestido le queda bien a Denise, me gusta. Yo voy con un empate. Lo único que a Lisa le queda más delicado porque tiene cuello. Denise se ve como una tortuga ninja. ¿Tú sabes cuál es mi respuesta? Dale, mi amor. Lisa Blanco, mi amor. Lisa White y tú, José Ángel. Siempre voy con Denise. Sí. Enrique. Señores, pero primero Denise que cambie de tienda porque toda... Toda está repetida. ¡La tiende de ella! ¡La tiende de ella! Ella es la que da el intercambio. Casualmente. Pero en esa fotografía me quedo con Denise. ¡Dos mujeres! ¡Un vestido! Ok, Denise otra vez. ¡Diablo! Y Juvelky también. Zombita Alicia. Es que ella da el intercambio, Juvelky. ¡Votemos! ¡Denise! 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 Ahí le queda mejor. ¡Ay, Juvelky se ve espectacular! ¡Divina, preciosa! ¡Juvelky, Dios mío! ¡Qué cuerpo! ¡Qué mujerón! Y a Juvelky me trae... ¡Sí! ¡En mí que faltas tú, mijo! ¡Dale! ¡Vení, por favor! ¡Suelta esa ropepaca, mi amor! Porque vení traen todas. Me quedo con Juvelky. Juvelky. Miren, vamos a hacer una pausa porque mi ronquera ya... Necesito un poco de agua. Volvemos en breve. Esto es lo dueño del circo. No le caen. ¡Qué te jarte!